¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí estamos en un nuevo vídeo y es un nuevo Squad Builder, esta vez de la Serie A, la verdad. Cada año tardo mucho en hacérmela, pero esta vez quería hacerla bastante pronto. Y bueno, pues he aprovechado ya que, como podéis ver, tenemos por aquí a Iguain, Medel, De Rossi, Keita, Rossi, Hernanes, Mertens, Candreva, Buffon, Gervinho, Toti, Iguarín. Estos son los suplentes. Todos me han salido en sobres. Y bueno, pues es un Pack Builder, entre comillas. Vamos allá, portero, tenemos a Handanovic. Como podéis ver, primer propietario, 13 partidos. Los porteros, pues no voy a hablar a partir de ahora en las Squad Builders porque ni me va ni me viene. O sea, si han hecho una cosa mal, hay que solucionarla y no podemos valorar un portero si es bueno o malo porque puedes jugar 5 partidos y que sea el mejor portero del mundo y puedes jugar los siguientes 5 y que sea el peor. O sea, no hay término medio. O es bueno o es malo. Pero tiene ambas cosas. Por lo tanto, 50-50 os lo recomiendo y 50% no os lo recomiendo. Vamos a por el lateral derecho. Es el señor Concon, francés, de la Lazio. 86 de ritmo, 80 de físico, 72 de defensa, 1-84 de altura, la verdad que es una bestia. Corre muchísimo, defiende muy bien. Tiene potencia, lo tiene todo. Es un lateral 100% recomendable. Además, no es muy caro. Por lo tanto, el mejor porque el siguiente es Abate y es de plata y bastante carito. Vamos a por el lateral izquierdo. Aquí tenemos al señor Patrice Ebrard. 79 de ritmo, 77 de regate, 51 de tiro, 79 de defensa, 78 de físico, 71 de pase. La verdad que es muy buen lateral izquierdo. Es bajito, pero bueno, es potente y eso se nota. Patrice Ebrard. La verdad que me ha ido muy bien. Su alternativa es armero, pero es muy cara ya que es de plata y la verdad que no vale la pena. Ebrard os va a dar un rendimiento exquisito. Vamos con los centrales. Tenemos a Aukbona, que parece que vuelve a ser aquel Aukbona del Torino tan chetao, porque el año pasado, la verdad, no me gustó. Este año me empieza a gustar más, aunque ya no tiene aquel 80 de ritmo de FIFA 13. Tiene 73 y eso pues se nota. Pero bueno, sigue siendo muy bueno. 1-91 de altura. Su rendimiento del jugador o índices de trabajo normal en ataque y alto en defensa, que eso es bueno. Y ya veis, 82 de defensa, 78 de físico. Por lo tanto, está que te cagas. Vamos a por el chetao de turno. Cáceres, este sí que es bueno. Este es muy potente. 82 de ritmo, lo dice todo ese ritmo. Y 82 de defensa, ¿qué más se puede pedir? Índices de trabajo perfectos, normal en ataque y alto en defensa. Es un poco bajo, pero bueno, la velocidad una cosa por la otra, ¿no? Es rápido y no es tan alto, por lo tanto... Bien, a mí me gusta, la verdad, me ha encantado Martín Cáceres. Y bueno, vámonos a por los MCs. Tenemos por la derecha a Paul Pogba. Jugadorazo donde los haya. Este año ha bajado, la verdad, bastante. Esa subida de media yo creo que lo han hecho un poquito menos bueno. Es bueno, muy buen jugador. Tiene 4 de filigranas, 4 de pierna mala. Es potente porque ese físico es un fisicazo. 88 de físico, 1-86 de altura, buen ritmo, 76, no está mal. 83 de regate, buen pase, buen tiro. Lo tiene todo, pero este año no es el que era para mí. Bajo mi punto de vista, como siempre digo, no es el que era. Vamos a con el MC que va por el centro, que es el señor Arturo Vidal. Este sí que sí, este año es buenísimo. Bueno, como siempre lo lleva siendo Vidal. Me encanta. 4 de pierna mala, 3 de filigranas, 1-80, alto y alto. Se cansa bastante. Ese es el problema. 79 de ritmo, perfecto. No se le puede pedir más, la verdad que es rápido. 80 de pase, 81 de defensa y 83 de físico. La verdad que está tomazado. Muy recomendable. Es carillo, vale 20.000 monedas, supongo. Ahora no sé cuánto estará, pero bueno. Es muy bueno. Ya veis, ha marcado 3 goles, 2 asistencias. No está nada mal para ser MC, ya que juego con la 4-3-2-1, que es la formación. Qué mejor me va. Y bueno, vamos a por el MC, que es un MCO. Esto es un rápido y furioso en honor a Tobalín. Es el señor Callejón. Me diréis, está loco, ¿por qué lo has puesto de MC? Si es MCO lo puedo poner de DC. Me da igual, me importa. Si veis los vídeos de Tobalín, pues tenéis que poner a Callejón. No lo he reconvertido ni de MCO a MC, porque la verdad me ha ido bien. 13 partidos, 3 goles, 2 asistencias. ¿Qué más puedo pedir? De un MC. O sea, es perfecto. Está muy, muy bien. 89 de ritmo. La defensa está en la mierda, porque tiene 28. Pero bueno, 3 de filigranas. Índice de trabajo alto en ataque. La verdad que me ha ido mejor de lo que yo me esperaba. Dejarlo de MC, pues, sinceramente, ha ido muy, muy bien. Lo tenía antes en la 4-3-3-4 de MCO y no me iba tan bien. En cambio de MC me ha ido muy, muy, muy bien. Y bueno, vamos a por la delantera lo que ha reventado los equipos rivales, que es el señor Sharawi. La verdad este año no es tan bueno. 13 partidos, los goles no me ha gustado tanto. 4 de pierna mala, 4 de filigranas, pero bueno, Sharawi, desde que dejó de ser plata, no es el que era. Y bueno, está bien, pero tampoco es gran cosa. Vamos con el STD. Es el señor Iturbe. Me ha encantado. 13 partidos, 4 goles, 6 asistencias. También quiero recordar que la mayoría de partidos los jugué con la 4-3-3-4, por lo tanto estos no los aproveché tanto. Los goles los empezaron a marcar desde que puse esta formación. Pues la verdad estaba bastante en la mierda, tanto ellos como yo. Y bueno, pues muy bien Iturbe. La verdad que me ha gustado. Es un zurdo muy bueno. No hagáis tiros de calidad con él, porque por lo menos yo o no los sé hacer o los tira demasiado mal. Pero la verdad que tiene un tiro potente bastante bueno. Aunque ese 68 de tiro es todo mentira. Y bueno, su ritmo. 92 de ritmo. Por favor, por favor. Un poquito de seriedad. Este hombre corre, ¿eh? Corre mucho. Lo he puesto porque quería poner a Bia Biani, pero he puesto a Iturbe porque es zurdo. Y ya sabéis que me gusta jugar a pie cambiado. Y bueno, vamos a ir por el delantero. Ahí tenemos al señor Víctor Tripode Ibarbo. Es un jugadorazo. El año pasado prácticamente no lo probé porque era muy chetado. Este año sigue estando muy chetado. 13 partidos, 10 goles, 3 asistencia. Ya os digo que todo ha empezado desde que cambié de formación. Los primeros partidos no me fueron tan bien. Y luego cambiar esta formación y la verdad que me ha ido muy, muy bien. Y bueno, Ibarbo, si os hacéis una Serie A no puede faltar. O si os hacéis un equipo colombiano, un índido con colombianos, 100% recomendable Ibarbo. No creo que haga falta hacerse la selección colombiana con Falcao, que vale una pasta. Te pones a Ibarbo y te va a dar tanto o mejor rendimiento que Falcao. Porque es que Ibarbo, con ese 99 de ritmo, 80 de regate, 78 de físico y 71 de tiro. Ojito, ¿eh? Ojito. ¿Cómo le pega? Y 4 de filigrana. Que creo que se la han subido un de este año. Por lo tanto, este es el equipo de la Serie A. La verdad que me ha gustado bastante, ya que soy bastante hater de la Serie A. Nunca me ha gustado mucho, pero bueno, este está muy bien. Es un equipo chetado, la verdad. Quitando a Vidali y a Pompa, pues los demás son baratos. Podéis hacer una plantilla muy, muy competitiva con este equipo. Y aquí, pues bueno, tenéis la opción de Warin, de Medel. Tenéis muchas opciones. Medel es muy bueno. Warin es muy bueno. Son baratos. Tenemos a Hernanes, que también es muy bueno y es barato. Tenemos jugadores muy buenos que los podéis aprovechar para esta plantilla y sinceramente es recomendable. Si empezáis, si tenéis poco dinero, os lo recomiendo. Y bueno, si queréis comprar monedas para haceros plantillas más pepinos, pues ya sabéis que tenéis a defucho.com, que es muy de confianza. No son las más baratas, pero sí es el mejor servicio y eso se nota. Y bueno chicos, espero que os haya gustado la plantilla. Os voy a dejar ahora con unos goles, a ver qué os parece. Ya sabéis, podéis dejar vuestro like, que lo agradezco muchísimo. Os daría mil besos y mil abrazos. Y poco más que deciros, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. Chau. Chau. Chau.